Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les ha ido? Aquí tenemos otro juego de un suscriptor. Este juego se llama Cube. Este está creado por ALB Chaberra. Vamos a ir a los créditos. Como ven, programador ALB Chaberra. ¡Ay, miren! Estoy aquí. Muchas gracias por haberme puesto en tus especial tanks. Muchas gracias, de verdad, amigo. Vamos entonces a jugar su juego. Me muevo con esto y con X y Z. Dale a ver. Ah, con X cambio de concepto. ¡Guau! Está firme el flow, mister. A ver de qué trata. Ahí veo que tengo tres vidas. Y según lo visto... Ah, tengo que defender. ¡Pum! ¡Guau! Es que en Clitian Fusio tú siempre puedes hacer cosas firmes, de verdad. Como ven aquí, tipo de defender. ¡Ay, miren! ¡Y sale munición! ¡Qué detalle, mister! Este juego en celular sería excelente. Me gusta mucho, amigo, de que te hayas tomado el tiempo de diseñar las armas. Miren, esta es una prueba de que no es necesario tener los mejores gráficos para hacer un juego que sea entretenido. A mí me gusta. Hasta yo jugaría un juego de modo historia de esta forma. Me gusta full el diseño del juego que también existe. Como ven, full simple. No dejes que los zombies entren. Tienes tres vidas. Cambia de arma. Recoge la munición mientras va saliendo. Me gusta. Y seguramente ahorita van a salir full, 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 full. Pero full zombies. ¡Bum, bum, bum, bum! Hay algo que creo que puedes mejorar. Y es el hecho de que... Pues bueno, aquí... Pon tú aquí. Yo podría... ¡Guau! Está saliendo más. Espérate, tengo que... Cuando yo tiro el arma, la puedo alcanzar. O sea, cuando tiro la bala, puedo alcanzarla. Y eso es un problema porque... O sea, no debería alcanzar la bala. La bala debería ir... A una velocidad muy rápida de que yo no pueda alcanzarla. Igualmente, sé que la intención es como que... Que el... El jugador entienda que esa arma es como la más débil. Algo que no entiendo. Que quisiera ver... O sea, esta no tiene munición. Esta sí tiene munición. Cuando recojo las munición, Mr. ALB. Cómo puedo saber... O sea, cómo sé... Cómo puedo saber qué munición es de cada cual. O sea, cuando recoges la munición, se te agrega todas las armas. O solamente es un tipo de arma. Eso es lo que quiero saber. También no sé si es que el juego no tiene efectos de sonido. A ver si el zombie me toca. Ah, ok. Pero fíjate, si el zombie me toca, no me mata. O sea, debería ver que si el zombie me toca... Pues que... Ay, yo no tengo... O sea, me van a meter. Se me van a meter. Deberías, amigo, ver de que si el zombie... O sea, no me dejan hablar los zombies estos. Me mataron. Deberías saber que si el zombie me toca, pues debo morir. ¿Qué le meten? Es que eso es lo que yo digo. En Clip & Fusion, si uno utiliza las herramientas que tiene y le mete creatividad, puede crear juegos bacanos. En este juego, voy a jugarlo de nuevo. De verdad, me gustó. Fue uno de los que más me ha gustado hasta ahora. Yo le metería full cosas. Me gustó full lo que has hecho. Métele más. Hazlo para celulares. Si un celular se pega, seguramente. Hay algo que también no me queda claro y es... Allí en el cuadrito que veo donde están las municiones. Porque hay un 2 y un 0 arriba. O sea, ¿qué significa eso en sí? Ese es el puntaje de muerte. O sea, cada vez que mato a alguien... Ah, ya. Y estos son las vagas. ¿Y el otro 0 qué será? Eso es lo que no me va en sí. Pero bueno. Voy a dejarlo hasta aquí. Amigo ALB Chaverra, muchas gracias por mandar tu juego. Amigo, ya saben amigos, yo pruebo todos los juegos que ustedes me manden. Todos los voy a probar aquí. Y pues te felicito en sí por lo que has hecho. Sigue esforzándote, sigue creando juegos excelentes. Puedes mejorar los gráficos. Puedes mejorar eso de las balas que te dije. Pero ese juego está bien. Excelente que hayas subido tu juego. Ya saben, yo quiero que ustedes suban sus juegos y empiecen a meterse en el ámbito. Entonces amigos, ya saben, mi juego Finger Twisted también va a salir muy pronto. Estén pendientes, mándenme su juego cuando ustedes quieran y nos vemos a la próxima.